boom estamos en vivo estamos con el títeres con chris díaz en youtube y te de saludito ahí estamos en vivo aquí ha conseguido ha conseguido un par de cosas ya estamos activos y estamos aquí comprando tesoros cuidándonos que no nos roben obligado eso es lo primordial vengo ahora rapidito me voy a dar esto oh fuck ay hijo de puta ay hijo de puta ay tengo esqueleto suicida si escucho como que el corrido aquí en verano ay fuck ay vaya 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 me jodí me jodí me jodí me jodí me jodí estoy bajando estoy bajando estás bajando se fue pasiva espera te voy a guardar esto no ooooo me mato Oye Volvimos Volvimos Dile unas cosas Habla cosas Volvimos Volvimos Dile unas cosas Habla cosas Volvimos No te escuchas No te escuchas en el live stream Oye Entonces estás en un barco fantasma Ahora mismo Tienes que esperar Hasta que se abra una puerta Se abre una puerta Y apareces en el barco ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Oh me asusté No, no, dale Vámonos Nos vamos ahora Ya tenemos este de aquí Dale para atrás Mano, ¿por qué no te escuchas? No, 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 no Voy Es que quiero que tú te escuches en el live stream Y no Te escucho Por aquí Ok, ya tiene ¿Dónde? ¿Dónde? Hay un barco que está lejito de aquí Pero todavía hay uno Puede que está alombrado allá Ey, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Para dejar de ver para dónde tenemos que ir Vámonos, Lobo Para dejar de ver para dónde tenemos que ir Lo que ya quite este Tenemos que ir para Norwest Vamos, vamos a tirarle Vamos a tirarle para Norwest Vamos a tirarle para Norwest Vente, ayúdame Te caíste, maricón Eso es algo que no debió de pasar Disculpen a mi amigo títeres Bueno, las velas ¿Cuál está el ácido velando? Bueno, que no tengo que estar arriba Pero la marea está bajita Sabes que ya me voy para arriba Estoy nervioso Dale Vámonos, que está oscuro, maricón Ah, apagaron las luces Es que tenemos que apagar las luces De nuestro barco No, pero no vamos No vamos para donde el mismo No, no, no vamos para donde ellos Carga los cañones Están prendidas las luces Están prendidas Carga los cañones por si acaso Dímelo, Román, verbo Espera, Román te dijo a ti Que ya se jodió Red Dead Papi, estamos ahí con títeres Pero títeres no se escucha No sé por qué Que ver, Red Dead sigue ahí Papi, live Por siempre Porque están los cañones ahí Hechos A ver por qué títeres no se escucha Válgate, válgate, válgate Y el otro tesoro Tú lo pusiste ahí, ok Ok, tenemos que ir para North East North East, dale, dale Sí, sí Tenemos que ir para North East Puñeta Un poquito para arriba Puñeta, si es que estamos bien On el North West que tenemos que ir Tenemos que pasar por entremedio de esas dos montañas Carga los cañones Mira, Román Tú la escuchas Tú escuchas a títeres entonces, Román Ay, ay Dice, yo la escucho en el live, brother Román, avísame si tú escuchas a títeres, por favor A ver No, esta no es, esta no es, sí, sí Pero esta no, esta no es Tenemos que pasar por entremedio de esas dos piedras Ok, ok Títeres, que sí Que te escuchas entonces Apertar todo Uy, mira ahí Ahí hay un beso ¿Dónde, dónde? No me asustes No, no, está bien No, no Pero no me digas eso Déjame hacer maniobra Cualquier cosa, saca el micrófono Y pégale a gritar friendly No, no Le grita friendly Le grita friendly Si no te respondes Le zumbamos con todo Porque yo tengo la bandera de hacer alianza Y podemos ser friendly Ok, ahora tenemos que ir Pa' north Tenemos un poquito pa' norte Se me está virando el marco A un lado, hostia Estés quieto, hermano Esta marea Oh, fuck Oh, fuck La piedra No me avisaste de la piedra, maricón Ay, el barco gira, hijo puta No quieres girar el hijo puta Ya, 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 ya Oh, fuck Chequeate el mapa Chequeate el mapa Debajo Dime pa' si tengo que enderezar el barco Un poquito más pa' la derecha O algo Eh, eh ¿Dónde vamos a? Ah, culos Cúculas Ok, pa' jiba Tengo que enderezarle un poquito más pa' jiba Cúculas No, no, eh Caldame, pero la marea subió, loco Que, que Esto es un crical Alga de La marea subió Esto es un crical Tenemos tormenta al frente También hay que tener cuenta con las piernas que hay al frente Si no papito, si, 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 no Estamos bien, estamos bien, estamos bien No, no, ya estoy muy tarde No, no, ya estoy muy tarde para darle para la izquierda No, no, ya estoy muy tarde para darle para la izquierda Confío Ahora tengo que darle para la derecha Dime, ¿para dónde voy? ¿para dónde voy? Fuck, yo no quiero coger esa tormenta Puñeta Es que la piedra Aquí estamos No, maricón Se lo acabamos de pasar, cabrón No, la islita es esa que está allá atrás Sí, la chiquitita La chiquitita es esa Ajá Acércala, acércala entonces Con cuidado No, ven acá papito, ven acá porque necesito que sueltes el ancla No, 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 no Un poco nervioso, un poco a mirar a ver si encontramos enemigos o no enemigos O sea, me he hecho una caca Espérate Estás pendiente, cuando yo te diga sueltas el ancla Dale Oh puta, endereza, endereza, endereza No, 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 no Endereza, endereza 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 Ay, ay Espérate Aviso Te aviso, te aviso Todavía, todavía Todavía, todavía Tres Dos Uno Suelta Bueno Déjame ver Déjame ver Dónde estamos Ok, estamos en la islita Ahí Pap Ok, estamos en la parte arriba Hay que chequear el mapa ahora Dónde está el tesoro Sí, mira el mapa ¿Ves dónde está el tesoro? Mira, mira dónde está la X Mira Te voy a dejar que lo busques tú ahora Pa' que aprenda, mira Mira dónde está Vete, vete, mira el mapa Vete, busca el mapa allá abajo Y mira dónde está Ya yo sé dónde está Aquí mismo, yo ahora mismo Puedo ir para allá a buscarlo Creo que eso dónde está Sí, pero mira el mapa Hay otra canoa ahí Sí, no, no, pero ya tenemos una Saca tu mapa y busca Saca tu mapa y búscalo El R1 Como si fuera el R1 ¿Dónde era? El R1 Y es el segundo Vas a tener dos mapas El segundo Eso Ok, hay dos tesoros aquí No, es uno Hay una sola X Oh, hay dos tesoros Tienes razón Si tienes razón Búscalo otra, dale Vamos a ver Ajá Uy Mi aprendiz está aprendiendo Mi aprendiz está aprendiendo Toma 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 hija puta Toma Dale, ¿dónde está el tesoro? El tesoro Justamente está aquí Hay uno aquí Dale Saca la pala Entonces puñeta ahí es, si es puñeta, este es Fernando, válgate, lo mismo ya tu sabes vete allí busca abajo donde pones el mapa, donde pones el de estos, bajas para el otro piso de abajo y va a haber un barril de comida y ahí saca guinea, o aquí hay guinea cualquier cosa pero estamos cargados loco, si nos asaltan vamos a cagar el peo no digas eso papito porque no es eso maricón, a mi no me importa que nos asalte porque nos asalte podemos guerrear me entiende, lo podemos meter ahí, cabrón lo que me da miedo es el hijoputa, no el hijoputa tiburón maricón que eso si nos jode, eso nos come y nos jodimos todos para tumbar el barco verdad mira coge guineo, ahí hay guineo uy puñeta, eso es, por este nos van a dar chavos con cojones dale bebo, dale roman, hablamos papito román le encanta este juego no roman está que se lo quiere comprar, bueno títeres, ok, ok, estamos vamos a poner esto aquí, ok títeres, buena, me gustó no, si ya tenemos una papito ok títeres, ahora vamos, tenemos que ir para northwest, para snake island northwest, dale, tu guías ahora, yo me encargo de los otros northwest busca la bruja la que tienes ahí en el mapa y pon el barco para northwest espérate todavía, deja que estemos no, ve la bruja la que tienes al lado del guía ahora endereza el barco para northwest, búscalo para northwest no, no, tranquila, tranquila, cuando ya tengas libertad endereza el barco oh f***, ahí hay un barco gigantesco, endereza north east, northwest, n w dale, sigue, sigue, un chiquito más, un chiquito más un chiquito más y... derecho por ahí para abajo capitán derechito, ahí mismo, sigue derechito, si quieres enderezalo no, endereza un poquito para la izquierda un poquito para la izquierda, te digo, endereza un chiquito para la izquierda ahí, 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 déjalo ahí, ahora sí, derecho por ahí para abajo dímelo de Jilin, papi, ando con el títer, esperando por ti títeres, mándale saludos de Jilin ahí, para que vea que estamos activos mira, de Jilin es el capitán ahora mismo, ¿ah? títeres, hasta ahora estamos bien la marea subió, no, la marea está hija de p*** ahora mismo estamos clear, no, estamos clear papito, estamos clear la marea está, papá, mire, tenemos el viento en tu favor, lo que pasa también zumba por ahí para abajo, papi, eso sin miedo hay una piedra, hay una piedra, hay una piedra más adelante, pero tú sigue derecho no, no, vela que no de esto, papito, vela acho, sí, de Jilin, cómprate, lo bebo está cabrón títer, le endereza el barco a mano izquierda, papito, endereza, mano izquierda mano izquierda, mano izquierda, mano izquierda, mano izquierda te digo, te digo, te digo, te digo, te digo te digo, un poquito más, un poquito más, un poquito más ahí, derecho, derecho por ahí para abajo ahora no, no, endereza un poquito más, endereza un poquito más mano izquierda, papito, no, te lo enviaste otra vez, mano izquierda ahora sí, derecho por ahí para abajo, dale no, ahí te fuiste muy a la izquierda, vebo endereza un poquito para mano derecha ahí, 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 zumba entonces, en esta isla, ¿cuántos tesoros hay? déjame ver, hay un tesoro, ok, estamos bien sí, en la primera isla que veamos, ahí está el tesoro no, no, eso, oh, fuck, eso no es bueno endereza, endereza para mano derecha no, sí, son los barriles, son con un barco estrelló ahí, explotó mira, son esas islitas que están ahí, vebo, esas islitas que están ahí esas islitas que están ahí, más al frente de nosotros, ¿las ves? oh ajá, y te vas a parquear en esa primera que está ahí aparte, solita pero tiene como cago de fuego a mano izquierda, a mano izquierda, vebo, a mano izquierda esas islitas que están ahí, no las pases a mano izquierda, a mano izquierda no, no, esta no es, esta no es, esta que está aquí no es, es la de mano izquierda baja, derecho, sigue derecho ay, porque el barco se va bien cabrón, por los lados oh, papito, mano derecha oh, bueno, dale, sigue derecho, sigue derecho ahí endereza para mano izquierda vas enderezando para mano izquierda vas enderezando para mano izquierda bueno, esta puta marea endereza, 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 endereza ya llegamos, puñeta ahora saca el mapa oh, fuck, la tormenta fuck hay que esperar que llueve, porque si guiamos así este, el barco se va a hundir no, se puede hundir mira, otro quest otro quest en botella coge ese mensaje en botella, nos dieron otra cosa ahora tenemos que llevarlo bájate papi, nos están dando estoy dando muchas cosas, lobo y que hay que buscar donde está el tesoro aquí hay una marca, Snake oh, tiene que estar aquí mismo aquí mismo, eh pero vamos a matar esos el barril, el barril ¿dónde, dónde, dónde? bueno no, este barril, me tiró detrás no, este barril no nos vamos a llevar, eh este que está aquí, esto me lo voy a llevar espérate, da, hombre que esto se vende también saca el tesoro el frente del dibujo es la piedra ¿cuál de la... de la... de la... de la... de la... de la que está ahí hasta no puedo subir papi, estamos cargados de tesoros maricón hola, pero ¿dónde está el tesoro? no lo has encontrado nada, mira, ¿dónde tú estás, títeres? ¿alguien? ¿el barril o no? déjame ver si estamos en la isla que es ok, si dice... oh, fuck, no, yo creo que es acá creo que es al frente, por aquí eh, ahí está eh, lo encontré ahí está uuuuuh puñeta, ese es el que es diablo, nos van a dar chavo, maricón nos vamos al tal de chavo puñetoso, eh ¿de verdad? sí, cabrón, Hacho vamos a coger como unos mínimos como unos dos mil yo creo vente, vámonos ahora sí, papi ahora sí vamos por ahí pero ahora vamos a entregar todo ahora vamos a entregar todo, sí para después seguir las otras misiones porque las otras misiones podemos morir porque no, pero tenemos que hacer todas las misiones maricón los cuerpos porque si te vas ahora mismo después no te vas a poder unir a mí pero tenemos que entregarle este primero para después hacer las rojas ya cuando hagamos las rojas este ya entonces podemos usted puede salir empezando otra partida ok, bueno, títeres bueno, bueno entonces tenemos que ir para ok, fácil para el sur dale ¿quiere guiar o guio yo? guiar tú, guiar tú vaya más rápido vente levanta el ancla levanta el ancla y no baje las velas todavía hasta que hasta que el barco se enderece coge el ancla yo te digo cuando la coge la vela yo te digo cuando la baje tres dos bájala no papito estás tocando la que no dejala la que estás tocando la para enderezar la vela como tal hijo puta ¿verdad? yo espero que ahora sí, sí, derecho ahí sigue, sigue son malos maricón eso fue que se destruyó hay un barco estos barriles coge estos barriles oh no oh está bien estas son las las bombas hay un barco en esa isla ¿verdad? alta o bajita cabrón un barco grande loco de tres velas está bien le pasamos por el lado oh fuck no el kraken ah no puede ser maricón vamos a perder todo puñeta no puede ser oh fuck tírale 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 al kraken tírale al kraken maldita sea pero pero por qué nos cogieron a nosotros ay que hijo puta no no puede ser no puede ser no vamos a perder todo si nos matan achi hijo puta no 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 hijo puta no puede ser puñeta pero por qué por si maricón estamos pillados estamos pillados no estamos pillados aquí tenemos que tirarle tenemos que tirarle tírale al kraken tírale al kraken con el desto tírale con el cañón con el cañón con el cañón tírale con el cañón me cago en la hostia pero si vamos tan bien puñeta si vamos tan bien me cago en la hostia me lleno la cara no veo un carajo cabrón cabrón el barco es el barco espérate moriste si yo tengo que esperar la salida ahora ahí se cuida el pato se cuida el barco maricón eso es lo que estoy haciendo pero es que este hijo puta no puñeta me cago en la hostia mano no pero necesito ayuda necesito ayuda aquí esto es que le dispare con los cañones papito si dale dale hay que darle con los cañones tírale tírale el desto tírale el desto tírale tírale sin miedo mira hijo puta a mi tu no te me pegues así cabrón tírale 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 puñeta tírale achos puñeta de gilín no me deja salir ay nos cogió puñeta no fuck el barco el barco se está llenando de agua se está llenando de agua el barco fuck 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 se nos hundió el barco no puede ser puñeta no puede ser no puede ser me cago en la hostia no cabrón no puede ser cabrón no puede ser mira tenemos una alianza help help fuck me cago a salir fucking kraken y teníamos diamantes y todo. Títeres, ¿te mataron? ¿Te mataron, títeres? Sí. Manos, perdimos todo, puñeta. A ver lo que te digo, maricón. Yo teníamos todo, cabrón. ¿Qué íbamos a hacer de chavos? ¿Por qué no lo vas? ¿Por qué no lo vas a hacer uno con el fuego? No sé, mano. ¿No quieres pagar? Estoy aquí en casa jugando Fortnite, pero déjame ver el video. Estoy muy seguro que estás streamando. Diablo, mano. Perdimos todo. No, pero no tenemos nada. Entonces el barco grande está con el barco grande. Hizo alianza con nosotros. Claro, me imagino que nos vio viajando. Sí, por eso mismo nos fue a ayudar. Entonces fue el que nos ayudó, que nos estaba tirando desde lejos. Qué jodida, puñeta. Dale, me llama. Mira, perdimos todo. No. Dios. Qué clase de coraje, puñeta. F***. Mira la alianza, hija de p*** esta. Hicimos grande. El barquito chiquito con nosotros comparado con el grande. F***, bro. We lose everything. No puede ser, hermano. No puede ser. El. 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 de Gilín vieron eso. diablo. Que jodijo. Que las encabronas mano. un en cabrones. I god carta. ¡Suscríbete!